Sí, mira, estamos en la UCOPEC, que está aquí en San Martín, con Uruguay. Mira, conversamos con el concesionario hace algunos minutos, perdió el contacto, y nos dice de que desde ayer en la tarde se está normalizando la llegada de camiones. Están llegando con mayor frecuencia camiones con combustible, pero al menos en esta estación de servicio, por ahora solo están cargando diésel. Llegó ayer un camión con benzina 93, 95, 97 y se fue, se vendió como pan caliente. Se espera que durante esta tarde, a eso de las 18.30 horas, llegue otro camión con una nueva carga de benzina para poder ya comenzar a normalizar todo este tema de los combustibles que se ha visto bastante complicado durante los últimos días. Pero este es el escenario. Hasta hace un rato había gran cantidad de vehículos, pero preguntando por gasolina de 93, 95 o 97. Y retiramos, al menos en esta estación de servicio, solo hay carga de diésel. No llega todavía tampoco la parafina. Hay un déficit importante de ese combustible. También la Copec y Shell, que están en Avenida Alemania, hablamos de la que está muy cerca del Museo Araucano, y la Shell, que está a un costado del casino, la situación era similar. Llegaba combustible, pero llegaba muy poco. Se espera ya que durante esta tarde se empiece ya a normalizar un poco más el tema. Y bueno, con la noticia de ayer de que el paro finalmente se cancelaba, la gente como que se calmó un poco y se relajó. Y ahora está muchos de ellos esperando solamente que llegue la benzina para poder abastecer sus vehículos. Claro, Cristian, ayer había, yo usted mismo lo pudo comprobar, una manera de poder mantener el combustible que quedaba para todos o los que lo demandaran, y tenían un tope máximo de 10.000 pesos. ¿Esa restricción ya se levantó? Al menos acá sí. Con el diésel, que parece que diésel hay a montones, no hay una restricción. Sí, en su minuto hubo para lo que son las benzinas, ¿cierto? Un tope de 10.000 pesos por cliente, y eso también generó congestión. ¿Te acuerdas cuando estuvimos ahí en pleno centro de Temuco, en calle Varas, con General Maquena, en esas estaciones que confluyen ahí en esa esquina, hubo harta gente, cierto harto conductor, que incluso estuvo esperando algunas horas. Mira, vamos a conversar con el caballero. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Viene a cargar petróleo, benzina? Benzina. Oiga, ¿cómo lo ha hecho estos días? Sí, no he estado trabajando porque no hay combustible. ¿Hay complicada para el bolsillo también? Sí, bastante, bastante. Así que ahora vamos a ver cómo anda la cosa. Muy bien, que le vaya muy bien. Mira, ahí el caballero contándonos su experiencia, que no pudo trabajar. Él es colectivero y fue, asumimos, cierto, uno de los rubros más complicados porque todos querían cargar combustible desde el lunes hasta el día de ayer. Y los colectiveros, así como él, los taxistas quedaron sin petróleo algunos, otros sin benzina. Debieron quedarse en la casa, no pudieron trabajar. En fin, generó varios problemas y también en el tema de la parafina. Algunos optaron, cierto, por volver a desempolvar alguna estufa viejita que tenían por ahí guardada, alguna salamandra, leña, para volver a hacerla funcionar porque no había parafina y tampoco hay pellet. Claro. No es menor, me preguntaban qué pasa con el pellet, que de 3.400 pesos la bolsa de 18 kilos ha comenzado a oscilar los precios en 5.000, 6.000 y hasta 8.000 pesos. Eso se está vendiendo en algunos lugares, una situación que es tremendamente compleja porque aquí, en una manera, en un afán, los temuquenses, la gente de padres de las casas de poder avanzar en descontaminar, aceptó el llamado que hizo la autoridad de medio ambiente, recambie su medio de calefacción, recambie su calefactor de leña a pellet. Lo hicieron. Sí, efectivamente era gratis, pero había que regalar el calefactor que uno tenía. Pero hoy día nos encontramos sin combustible para poder hacer funcionar este tipo de calefacción. Me parece que, una vez más, no es que uno ande buscando los problemas del gobierno, el gobierno los encuentra solos y este es un tema que hasta el momento no hemos tenido. Usted estuvo con el ministro de Energía, pero nos dio otra solución, tiró la pelota para el córner, no entró al problema de la respuesta. ¿Cuándo vuelve el aprovisionamiento normal de pellet a Temuco y padres de las casas? No hubo respuesta. No, y ayer también conversábamos con el alcalde de Padre de las Casas, ¿te acuerdas? Sí. Él también hizo, por decirlo de alguna manera, una autocrítica, un mea culpa respecto a lo ocurrido también ahí en la comuna, con esta expectativa que se generó la gente de que iba a haber abastecimiento de pellet hace algunas semanas atrás, y fueron 60 personas las que se llevaron las 300 bolsas y las otras que compró la municipalidad fueron regaladas a los adultos mayores. Sin lugar a dudas, falta mucho por ver, por analizar, cómo solucionar de manera definitiva el tema de la calefacción en los meses fríos acá en la Araucanía. Se habla también en su minuto de que la alternativa también es implementar, con el tema del recambio, estufas a parafina, pero el combustible hoy día subió nuevamente. Si bien la parafina no subió, pero los combustibles subieron 6 pesos, el petróleo también subió en un valor menor, el gas licuado para vehículos bajó, pero la tendencia, ¿cierto?, en las últimas tres semanas, desde que comenzó al menos el desconfinamiento en la región metropolitana, ha sido que los combustibles vuelven a alegarse. Perdón, Cristian, no le cansé a escuchar lo último. Sí, te comentaba, de que si bien muchas veces se pide, ¿no?, optar por el recambio si no es a pellet, algunos calefactores a parafina, pero los combustibles también, como ha sido la tónica durante las últimas tres semanas, desde que comenzó el desconfinamiento en algunas comunas de la región metropolitana, los combustibles han ido subiendo y la parafina no ha estado ajeno a ello. Si bien en esta semana no hubo mayores alzas, la benzina y el petróleo y diésel sufrieron alzas importantes de 6 y 2 pesos respectivamente. Entonces, si bien está la intención de la gente, ¿no?, de optar por el recambio, muchas veces el juego de los precios de los combustibles juega en contra a la ciudadanía que opta por mejorar el tema de la calidad del aire en Temuco y Padre de las Casas.